Muy buenas noches, ¿qué tal? Este jueves ha venido cargado informativamente. Hablando por la mañana nos enterábamos que el sindicato Uso ha denunciado al alcalde Jorge Suárez y al concejal de seguridad Álvaro Montes por un presunto delito de prevaricación. Además por la tarde sindicatos y Navantia han firmado al fin el convenio colectivo único de la compañía y el plan estratégico 2018-2022. Les contamos estas y otras noticias que nos ha dejado la jornada de este jueves como siempre a continuación de forma breve con los titulares. El sindicato Uso denuncia al alcalde de Ferrol y al concejal de seguridad por un presunto delito de prevaricación asegura que el concello no solventó el problema de los vigilantes de Cimo y Portanova que se quedaron sin trabajo. Desahucio esta mañana en el barrio de Recimil. Una joven pareja abandonó la vivienda sin oponer resistencia. El concello sostiene que provocaban incidentes graves de convivencia vecinal. Navantia y los sindicatos firmaron hoy en Madrid el acuerdo del Plan Estratégico 2018-2022 y el primer convenio colectivo de la compañía. Como les contábamos hace un momento al inicio de este informativo, el sindicato Uso ha denunciado a Jorge Suárez y Álvaro Montes por un presunto delito de prevaricación. La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de Uso presentó ayer una denuncia en los juzgados de Ferrol contra el alcalde Jorge Suárez y el concejal de Seguridad Álvaro Montes por un presunto delito de prevaricación por omisión y otro de discriminación y vulneración de la libre concurrencia entre empresas. Según explicó esta mañana en rueda de prensa el secretario estatal del sindicato, Basilio Alberto Febles, la denuncia está motivada por la situación en la que se quedaron 12 trabajadores de la empresa Seguribérica que prestaban servicio en las instalaciones de Fimo y del centro comercial Portanova cuando esta empresa entró en concurso de acreedores. Según el sindicato, el Consello de Ferrol fue la única administración u organismo de toda Galicia e incluso del resto de España que no cubrió los servicios de vigilancia con otra firma y que debería haberse subrogado la plantilla. Como sindicato hemos intentado en innumerables ocasiones hablar con el Ayuntamiento de Ferrol, llegar a un acuerdo con ellos, que sacaran unos pliegos de condiciones, unos pliegos ajustados a la legalidad vigente y con los precios adecuados para que pudieran concurrir al mismo cualquier empresa de seguridad que se hiciera cargo no solo del servicio, sino también de este grupo importante de trabajadores que se ha quedado sin trabajo. Y estas negociaciones han sido infructuosas por la cerrazón, entendemos nosotros, y por la poca visión política del alcalde de este Ayuntamiento. Basilio Alberto Febles explicó que los delitos que se atribuyen a los responsables municipales ferrolanos vienen dados por el hecho de que en las tres convocatorias públicas que hizo el Consello y que quedaron desiertas no se cumplieron las condiciones establecidas en la contratación del Estado, ya que se fijó un presupuesto de licitación con el que ninguna empresa podría abonar las nóminas a los doce trabajadores. Básicamente, esta denuncia penal viene dada por tres motivos. Un presunto delito de prevaricación por no realizar la contratación pública de acuerdo con la legalidad vigente. Un presunto delito de comisión por omisión de delito de prevaricación y otros comportamientos injustos. Entendemos que hay otro delito de discriminación laboral y una vulneración importante al principio de libre competencia entre las empresas. Y estos son básicamente los hechos que nosotros hoy aquí queremos denunciar. El secretario estatal de uso acusó al alcalde de mantener una actitud prepotente con este problema cuando los trabajadores se manifestaron, asegurando que lo que se deduce de su proceder es que lo que pretendía era retirar la vigilancia de estas dos instalaciones municipales. Por su parte, Álvaro Montes daba su versión esta mañana de los hechos después de conocer que el sindicato había presentado una denuncia contra él y contra el alcalde. En respecto a seguridad, en fin, me importa a nova, o Consello de Ferrol asume ese servicio una vez incorpora a Feira de Mostras y o Centro Comercial Portanova, que non tiña a xestión das entidades que antes o facían, o Consello pasa a xestión directamente y pasa a asumir esos servicios. A ser un servicio sin contrato, tentouse en tres ocasións, mediante un procedimiento de licitación, o primero deles aberto, que fose unha empresa de seguridad privada a nova xudicataria, que quedou deserto. En segundo lugar, a anterior ley de contratos preveía un procedimento que podría ser negociado, que tamén está publicado no perfil do contratante, perfectamente avalado e firmado por técnicos municipais, tanto a superación económica, a súas prescripcións técnicas como as prescripcións administrativas, que quedou deserto. En un tercer lugar, xa se fai un contrato tamén que en este caso permitía un contrato durante un ano e unha prórroga de outro ano maior. Como digo, sempre con as prescripcións técnicas administrativas asinadas polos funcionarios do Consello de Ferrol. Nas tres ocasións, quedou deserto e o que se dá en ese proceso e o que votou en parte as empresas para atrás foi que se deu un proceso de un traballo que era para 10 persoas, donde os dereitos de surrogación pasaron de 10 e mediante unha sentencia judicial a 14. Entón, as empresas, lóxicamente, un servicio que para 10 e terían que encontrar 14, foi o que votou para atrás este proceso que nos lamentamos. Esta mañana se producía finalmente o desahucio previsto en el barrio de Recimil. Tal y como había avanzado e censurado o secretario xeral de Xuntos Actúa, Carlos del Río, esta mañana tenía lugar un desahucio en el barrio de Recimil, concretamente en el número 2 de la calle Narón. A las 11 y 20, a la hora a la que estaba previsto, la pareja de 19 y 21 años que habitaba este piso abandonaba tranquilamente el que hasta ahora fue su hogar, sin presentar oposición ante as autoridades. Nosotros lo que queremos es solo vivir tranquilos, tener una casa y vivir en paz, porque todo el mundo se merece una casa, porque aquí en Recimil hay muchas casas vacías y mucha gente viviendo en la calle y esto es una vergüenza. Que hagan algo con las casas, que se la dean a la gente, no que las tengan cerradas ni que las tapien. Todo el mundo se merece una casa. Esto no es normal, no es normal. La gente quiere vivir tranquilo, tener su casa, tener sus cosas, su trabajo, su coche, vivir tranquilo. Y es que yo no entiendo esto. La gente que está en sus casas la están desahuciando. ¿Qué quieren? Que se meten en las casas, las arreglan y después los echan. Y todo el dinero que se gastaron en las casas, se quedan en las casas, porque las cierran y después las casas quedan vacías. La última es que vaya regalo de Navidad, que nos hicieron. Vaya regalo de Navidad, a 20 de diciembre. ¿Tenéis a dónde ir? Esto es normal. Yo no veo que esto es normal. ¿A dónde vamos a ir? Es que esto no es normal. Yo no sé cómo tienen corazón de dejar a la gente en la calle. A este lugar se acercaba también esta mañana del río, que atendía a los medios de comunicación, censurando esta práctica por parte del gobierno local. Y yo voy a ser coherente, voy a defender siempre a toda aquella gente que es humilde y que tenga necesidades de vivienda. En este parque hay más de 300 viviendas ocupadas o sin ocupar o tapiadas. Y creemos que la única manera de resolver los problemas que puede haber también de convivencia, etcétera, etcétera, es una regulación completa de las viviendas del barrio. Eso es lo que le pedía Jorge siempre y lo que hizo fue aplicar la regulación parcial del Partido Popular a lo que nos apusimos antes de las elecciones y que aquí en el barrio de Cimil caló muy hondo. También queremos decir que no solamente es este problema. Hay problemas de permutas, hay problemas de gente que es mayor o que tiene problemas de enfermedades, tiene humedades, tiene unas condiciones en las casas que son muy precarias y que no está nada para resolver ese problema. Entonces, esa inacción a mí es un día muy triste, es un día que quedará marcado para mí y que seguramente no sea el último, porque yo sé que hay más de sobre 89 exhortos para desahucios en Recimil. Esto es un principio, pero va a seguir, va a seguir. Únicamente Jorge Suárez, como no hace unas políticas transparentes y claras, desahucia a quien quiere y a quien no quiere no lo hace, teniendo las mismas condiciones unas que otras. Y bueno, yo lo que tengo que decir es que voy a seguir defendiendo mi conciencia. Desde el consistorio se indica que este desahucio se produce por problemas graves de convivencia vecinal. El presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijó, avanzó hoy la aprobación de una inversión que supera los 57 millones de euros para el inicio de la primera fase de las obras de remodelación del plan director del Hospital Arquitecto Marcide. El presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijó, avanzó hoy en la rueda de prensa del Consejo la aprobación de una inversión de más de 57 millones de euros para el inicio de la primera fase de la ampliación del Hospital Público de Ferrol y a la espera de que el Ayuntamiento cumpla con su deber, dijo, y conceda la licencia para poder construir el nuevo edificio del hospital. No ha ido sanitario, hoxe autorizamos un investimento en el Hospital Público de Ferrol. Autorizamos un investimento de 57 millones de euros para renovar, ampliar e modernizar el Hospital Público de Ferrol. El proyecto enmarcase dentro del plan director comprometido con los profesionais y con los pacientes de la área sanitaria, por lo Consejo de Sanidad de por mí mismo, fai unos meses, as obras previstas nos edificios habrán en tanto Hospital Arquitecto Marcide como Hospital Naval de Ferrol. Son pois 57 millones de euros que hoxe autorizamos a súa licitación para a súa remisión aos diarios oficiais e posteriormente para a xudicación da obra. Feijó precisó que el proyecto se enmarca en el plan director del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol que determina las obras que se realizarán en cuatro fases para súa mejora y modernización. Así, las obras previstas en la primera fase se desarrollarán en los edificios Hospital Arquitecto Marcide y del Hospital Naval situados en Catavoix y que cuentan con parcelas de 35.000 y 52.000 metros cuadrados respectivamente. El presidente autonómico hizo hincapié además en que el número de camas crecerá un 22%. Se incorporarán nuevas prestaciones a la cartera de servicios del área sanitaria de Ferrol como cirugía vascular, rehabilitación cardíaca y pulmonar y radiología vascular intervencionista además de la incorporación de un segundo equipo de resonancia magnética. Ya se lo avanzábamos en titulares, Navantia y sindicatos han firmado esta tarde al fin el plan estratégico de la compañía 2018-2022 y también el primer convenio colectivo único de Navantia. SEPI, Navantia y las seis federaciones sindicales con representación en la compañía naval han firmado hoy en Madrid el acuerdo del plan estratégico 2018-2022 y el primer convenio colectivo intercentros de Navantia. El acuerdo ha sido apoyado por el 67,4% de la plantilla y ratificado por los consejos de administración de SEPI y Navantia. El plan ha sido firmado por la presidenta Susana Desarriá y el vicepresidente de SEPI, Bartolomé Lora, así como los representantes de las organizaciones sindicales con presencia en la compañía. Tras la firma, la presidenta de Navantia ha agradecido a todos los que han participado en el desarrollo del plan el esfuerzo realizado, especialmente al equipo de negociación de la empresa y a los agentes sociales, al tiempo que ha acentuado el apoyo dado por SEPI y el Gobierno. Este acuerdo, ha dicho la presidenta, es una gran oportunidad para transformar, modernizar y garantizar el futuro de Navantia. Por su parte, el vicepresidente de SEPI, Bartolomé Lora, ha subrayado la importancia del acuerdo alcanzado para el futuro de Navantia y el clima de colaboración que ha presidido todo el proceso de elaboración del plan estratégico. Según Navantia, el acuerdo garantiza la continuidad de todos los centros y sienta las bases de la transformación de la compañía, que así tendrá mayor influencia positiva sobre el empleo en las zonas geográficas donde está implantada la Ría de Ferrol, Bahía de Cádiz, Dársena de Cartagena y Madrid. En ellas genera 38.000 empleos directos e inducidos. El Consejo dio luz verde ayer en el Pleno a los proyectos que financiará con cargo al Plan Provincial de la Diputación. El Consejo de Ferrol aprobó ayer el Plan Único de Concellos POSPLUS 2019 con los votos a favor de Ferrol en Común, Partido Socialista y BNGA, un proyecto que cuenta con una inversión total de 1,2 millones de euros por parte de la Diputación y también del Ayuntamiento. Algunas de las actuaciones recogidas son la mejora de la Rúa Basanta, el aparcamiento disuasorio en un terreno de titularidad municipal en El Chuf, el acondicionamiento de la parcela próxima al cementerio de Cobas y los aglomerados de varios caminos de la zona rural. Además, ayer también se dio luz verde al Plan Complementario de 2019 en el que se incluyen las inversiones financieras sostenibles. En este apartado se incluye la rehabilitación de la cubierta y fachadas del Consejo y el aglomerado de la calle Velázquez. Por otra banda, la sesión de ayer comenzaba con la propuesta de aprobación definitiva de la cuenta general del Consejo correspondiente a 2017, un punto que suscitó el debate entre los grupos y que quedó finalmente rechazada con los votos a favor de Ferrol en Común, la abstención del Partido Socialista y con Partido Popular y BNGA en contra. Todos resumieron su oposición en base a la nefasta gestión del Gobierno local. Partido Popular y Partido Socialista impiden en el Congreso que prospere una iniciativa de enmarea para dejar sin efecto el convenio de defensa con el Consejo de Ferrol. La unión de los votos de Partido Popular y Partido Socialista impidió aprobar en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley presentada por enmarea y defendida por la diputada Yolanda Díaz, que durante la Comisión de Defensa solicitó que se deje sin efecto el convenio firmado en su día entre el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de Ferrol, por el que este último realizó ya un primer pago y que se negoció un nuevo acuerdo para las parcelas desafectadas de usos militares y situadas en el municipio. El Partido Socialista, a través del diputado Ricardo García, que durante la celebración de la Comisión se mostró a favor de votar una enmienda transaccional con enmarea en la que instaba al Gobierno a impulsar el diálogo entre ambas administraciones para integrar los intereses de las dos partes en un nuevo convenio, tomando como punto de partida el convenio de 2007, finalmente decidió votar en contra, lo que le valió a Díaz para asegurar que el Partido Socialista defiende una cosa cuando está en la oposición y la contraria cuando gobierna. Según Yolanda Díaz, el convenio firmado cuando Rey Varela era alcalde cuenta con un informe desfavorable de la Intervención General del Ayuntamiento de Ferrol. Y también en el Congreso, en Marea, junto a Ferrol en Común, reclamó hoy, con Jorge Suárez a la cabeza, un tren digno. Los diputados y diputadas de Marea en el Congreso mantuvieron una reunión este jueves con el alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y el coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, para tratar la importante cuestión del tren de cercanías entre la ciudad de Acoruña y Ferrol. La diputada ferrolana Yolanda Díaz explicó que se trata de una línea que no se modifica desde hace más de 100 años y que afecta a más de 600.000 gallegos en dos ciudades que están necesitadas de esta línea. Por su parte, el alcalde de Ferrol aseguró que se trata de una reivindicación que tiene detrás años de movilizaciones, ya que es un tema social que sólo pide que un trayecto de 50 kilómetros sea digno y ágil. Tras la reunión, los diputados de Marea registraron varias iniciativas, entre ellas dos proposiciones de ley para su debate en comisión y pleno relativas al inicio del estudio informativo de la actuación del bypass de Betanzos en la línea ferroviaria Ferro La Coruña y otras actuaciones para la mejora de esta línea. Relevo de mando en el buque de aprovisionamiento en combate Cantabria. Cambio de comandante en el buque de aprovisionamiento en combate Cantabria de la Armada Española, en donde este miércoles el capitán de fragata José María Fernández de la Puente Millán, tras un año y medio ejerciendo el mando, le entregó el cargo al capitán de fragata Juan Pablo Díaz Pache Macinlay, en un acto presidido por el comandante de la 31ª Escuadrilla de Unidades de Superficie, el capitán de navío Gonzalo Villar, y realizado en la cubierta de vuelo del BAC Cantabria, en donde el nuevo comandante juró el cargo y recibió de manos de su predecesor el bastón de mando. Juan Pablo Díaz Pache nació en 1968 en Ferrol y recibió su despacho de alférez de navío en 1993. Ha estado embarcado en diversas unidades de la flota, entre las que destaca el mando del patrullero Deva, con base en Mahón, y el patrullero cazadora, con base en Las Palmas. También estuvo embarcado dos años en el crucero York de la Marina Británica. Es especialista en comunicaciones, es diplomado de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y está formado en alta gestión de recursos humanos. La Asociación de Persoas Jordas de Ferrol recogió este mediodía el Premio Solidario Concello de Ferrol 2018, dotado con 5.000 euros. Signa con nos el proyecto de la Asociación de Persoas Jordas de Ferrol recogió hoy el Premio Solidario Ayuntamiento de Ferrol, dotado con 5.000 euros y que permitirá la puesta en marcha de este programa socioeducativo e inclusivo que aboga por la promoción de la lengua de signos en los centros educativos y entidades sociales del municipio. En el acto participaron los concejales de Bienestar Social y Participación, Seinza Ruiz y Álvaro Montes, así como los portavoces de Partido Popular, PSOE y Vénega, en una ceremonia amenizada con la música de un cuarteto de la banda ferrolana de música. Creo que fades un traballo arduo no que se refira que as veces non poden chegar ou non chegan as administracións públicas que son imprescindibles tanto o voluntariado como as entidades, as xuntas directivas, as traballadoras, os técnicos. Eu quero nomear unha por unha todas as entidades as de Zasete que vos presentaxes, que son a Acción Familiar, a Sotrame, a Asociación de Parkinson, a Asociación Nosa Señora de Chamorro, Xeración, Asociación Sociocultural, Fundación Santo Hospital de Caridade, COGAMI, Autismo Coruña Fundación, Asociación de Persoas Xordas de Ferrol Flamante Gañadora que le dou os parabéns, tamén Fundación Indaga, Asociación Saúde Mental de Ferrol Eume Ortegal, Asociación Diversidade Funcional, Secretariado Gitano, Asociación Sociocultural ASCM, Asociación Loita Contra as Enfermedades do RIL, tamén conhecida como ALCER, Asociación Dignidade de Galicia, Proyecto Higienización e Reciclaje, e AFINOR. Así que, bueno, moitas gracias a todas por presentarvos. Por sú parte, Dere Sagallo, presidenta de la Asociación de Persoas Xordas de Ferrol, invitaba a todo o mundo a ser partícipe deste proxecto para conseguir unha sociedade mellor. Con o fomento de estrategias de aprendizaje e o aprendizaje de la lengua de signos, pero non é só para eso, persoas oyentes e persoas sordas poden comunicarse e conseguir esa integración. Entón, con esas estrategias podemos conseguir unha mellora, unha transformación de todos os colectivos en todos os ámbitos sociales e que pouco a pouco se consiga esa normalización da sociedade. Bien, o proxecto, bueno, signa con nos, as actividades que recoge, bueno, son de dos tipos, por unha parte, esos talleres para infantil e primaria, o que Álvaro Montes ha comentado, tanto infantil como primaria, e, bueno, pues, se fomentan actividades, acciones, pues, en lengua de signos, dinámicas de cuentacuentos, bueno, distintas estrategias para que puedan conocer la lengua de signos, bueno, cuentacuentos, teatros, bueno, eso, sería de esa forma de realizarlo. A los niños, decir que les encanta también aprender la lengua de signos, entonces, bueno, serían en horario lectivo, pues, de lunes a viernes, en el horario, nos adaptaríamos a eso y contamos que, bueno, puedan participar como 150 personas. Otra tragedia en el mar, un muerto y tres rescatados en un hundimiento, el segundo en menos de 24 horas en la comunidad, este se ha producido en Malpica. Un marinero ha muerto y tres han sido rescatados por salvamento marítimo esta madrugada en la zona de la dársena del puerto de Malpica, según han confirmado fuentes de la delegación del gobierno en Galicia. El episodio se produjo a las 4.45 de la mañana cuando el pesquero a Silbosa se ha hundido cerca de la dársena de dicho puerto coruñés. El fallecido es el patrón del barco que se quedó atrapado en las redes de la embarcación. Su cuerpo ha sido recuperado por unos buzos, mientras que otros tres tripulantes han salido a flote y han podido ser rescatados por salvamento marítimo. Todavía se estudian las causas del naufragio, aunque se apunta al fuerte oleaje generado por las compuertas de la dársena a la salida del barco al mar. Es el segundo accidente de un pesquero en Galicia en menos de 24 horas. Este miércoles el naufragio de otro buque cerca de Fisterra se saldó con tres fallecidos y una persona todavía desaparecida. A estos trágicos sucesos se refería hoy al titular del Gobierno Autonómico Alberto Núñez Feijo. Quisiera trasladar en nombre del Gobierno y en nombre de los galegos el pesar y el cariño hacia las familias y los amigos de las víctimas dos naufragios ocurridos en las últimas horas. La Junta destina 36 millones de euros para la tarjeta vendida a aquellos gallegos y gallegas que nazcan en 2019. El titular autonómico Alberto Núñez Feijo avanzó hoy que el Gobierno gallego destinará 36 millones de euros para renovar el recurso de la tarjeta vendida para las gallegas y gallegos nacidos en 2019. Un recurso que permite atender gastos como la compra de alimentos infantiles, pañales, ropa, cunas y productos de higiene o farmacéuticos como gran novedad Feijo destacó la posibilidad de solicitar la prestación ya desde el embarazo con el objetivo de que la espera para obtener una resolución favorable pase a ser de un mes. Traballamos y vamos a seguir traballando a pesar de todas las dificultades para intentar que Galicia se sea un buen lugar para ter fillos. Puxemos en marcha el año 2016 y intentó a tarjeta a ven vida de 100 euros o mes 1.200 euros o ano chegou a 40.000 bebés. Hoy se volvemos a renovar este compromiso. Vamos a dedicar 36 millos de euros a tarjeta a ven vida para o ano 2019. En primer lugar blindando todas as percepciones en todas as situacións de anos anteriores e adicionalmente incorporando algúnas novedades que lle trasladarei o longo do Consello. En otro orden de cosas el presidente de la Junta destacó la aprobación del complemento extraordinario de 206 euros para los perceptores de las pensiones más bajas. Un complemento dijo del que se beneficiarán 39.000 gallegos y gallegas entre perceptores de pensiones no contributivas del Fondo de Asistencia Social y del Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos. Volvemos a aprobar o complemento extraordinario de 206 euros para as 30.000 personas beneficiarias das pensións non contributivas para o próximo 2019 que se percibirán os 10 primeros días no mes de xaneiro do próximo ano de 2019. Galicia é unha das poucas comunidades atorvas que mantén esta axuda que un complemento adicional a pensión non contributiva que como saben é unha pensión desde o punto de vista de cuantía de carácter estatal. Andrea Veledos será el candidato a la Alcaldía de Narón bajo la formación Narón por Diante. Andrea Veledos único edil de Esquerda Unida en el Ayuntamiento de Narón será el candidato a la Alcaldía de este municipio por una nueva formación de confluencia bajo el nombre Narón por Diante integrada por Esquerda Unida ANOVA y personas de izquierdas tras ser elegido por la Asamblea de esta nueva agrupación por unanimidad. A través de un comunicado a Beledo ha asegurado que Narón por Diante es un espacio de confluencia que va a permitir que en las próximas elecciones municipales la izquierda naronesa pueda presentarse con una candidatura abierta y de unidad que defienda los intereses y los derechos de los trabajadores y de los vecinos de Narón en donde todavía falta por elaborar la lista electoral incidiendo en que las puertas continúan abiertas para las organizaciones de izquierdas y vecinos que quieran participar en el proyecto. Entre sus objetivos genera ilusión trabajar por Narón construir una ciudad más humana y un ayuntamiento transparente cercano y acercado a la ciudadanía además de recuperar y municipalizar dijo servicios básicos. La plantilla de Endesa en Asponte se ha movilizado esta mañana para reclamar avances en la negociación del convenio. Los trabajadores de la central de Endesa en Asponte se han movilizado esta mañana delante de la central térmica para reclamar avances en la negociación del convenio colectivo. Los sindicatos consideran que desde que comenzaron las conversaciones en 2017 para la firma de un nuevo acuerdo laboral la empresa prácticamente no se ha movido de sus planteamientos atendiendo sólo a las exigencias de los propietarios de la compañía. Sin embargo en este tiempo se han incrementado los beneficios del grupo y se han recortado costes e inversiones lo que está provocando la descapitalización y el desmantelamiento progresivo de la compañía. Este mes finaliza el periodo de ultraactividad del convenio por lo que los trabajadores han iniciado un programa de movilizaciones que se extenderá hasta enero. En la plataforma reivindicativa se encuentra la prórroga del acuerdo de garantías y el acuerdo voluntario de salidas así como un plan de reindustrialización para las comarcas afectadas por los anunciados cierres de centrales debido a la transición energética entre otros casos. Fene invertirá 484.000 euros en la ampliación del cementerio municipal El Pleno del Ayuntamiento de Fene acordó esta mañana destinar una inversión cercana a los 484.000 euros para la ampliación del cementerio municipal de Barallobre una intervención que recoge la construcción de 126 columnas de nichos y ceniceros funerarios la reurbanización de estos nuevos espacios la instalación de un osario municipal y de un horno de quema de residuos El alcalde Gumersindo Galego explicó que de esta inversión 187.597 euros procederán de la Diputación Provincial y los restantes serán aportados por el propio Ayuntamiento Según el regidor la ampliación del cementerio da respuesta a una demanda vecinal constatada ya hace tiempo y al respecto recordó que en la pasada legislatura el Ayuntamiento llevaba a cabo una campaña para conocer la demanda de nuevos nichos y columbarios en el Camposanto que se saldaba con 120 peticiones Repasamos nuevamente los titulares más destacados que nos ha dejado la jornada de este jueves El sindicato Uso denuncia al alcalde de Ferrol y al concejal de seguridad por un presunto delito de prevaricación asegura que el concello no solventó el problema de los vigilantes de Fimo y Portanova que se quedaron sin trabajo desahucio desahucio esta mañana en el barrio de Recimil una joven pareja abandonó la vivienda sin oponer resistencia el concello sostiene que provocaban incidentes graves de convivencia vecinal Navantia y los sindicatos firmaron hoy en Madrid el acuerdo del plan estratégico 2018-2022 y el primer convenio colectivo de la compañía Con esto ponemos punto y final al informativo de hoy muchas gracias como siempre por seguir la información del día en esta casa en Televisión Ferrol no olviden que pueden consultar cualquier noticia en nuestra página web también en nuestro canal a la carta de Youtube y por supuesto en las redes sociales les deseamos que pasen muy buena noche ¡Gracias!